Nos hemos reunido con intendentes, nos hemos reunido con algunos legisladores proyectando toda la problemática que tenemos por delante. Nosotros trabajamos en equipo, estamos en comunicación permanente, tomamos decisiones luego de debatir y la verdad que con los intendentes hemos conversado fundamentalmente el estado de la obra pública en sus municipios, hemos conversado de la situación financiera de cada uno de ellos, que gracias a Dios en la provincia de Tucumán es una provincia que tiene superávit, es una provincia que se autofinancia, es una provincia que se ha manejado económica, presupuestaria y financieramente bien y lo mismo pasa con las intendencias. Y ellos saben que tienen una provincia que están dispuestos a ayudar, a acompañar para que cada municipio, cada comuna rural pueda crecer. Ha sido una conversación muy importante y que tiene que ver con llevarle solución y mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el interior de la provincia, en este caso con los señores intendentes. Hoy por la mañana hemos venido a visitarlo al gobernador Osvaldo Jaldo para ponernos a disposición, transmitirle nuestro interés, ese compromiso de acompañar a la gente, no solamente en el día a día, quienes estamos al frente de nuestros municipios, lo conocemos perfectamente, sino que ahora también en épocas electorales donde más se tiene que acentuar ese trabajo y es por eso que venimos a manifestar nuestro interés y nuestro mayor compromiso.